En este centro nacen 400.000 pollos por semana. La cáscara se rompe tras pasar 21 días en una máquina que les proporciona calor y movimiento. Nacen todos a la vez, los lunes y jueves, para atender las demandas de las granjas de engorde. Índice de éxito, tasa de natalidad, en torno al 80%. El resto de los pollos nacen muertos o con malformaciones. No llegarán al mercado. Tiene que ser un pienso muy completo, porque si no la gallina no produce condiciones y se deteriora fácilmente. Entonces, para conseguir ese pienso completo, tienes que buscar los ingredientes. Claro, estamos hablando de agricultura biológica. En todos los ingredientes, algunos de ellos, la soja, por ejemplo, la traemos de Francia, porque aquí no hay. Aquí la soja que se vende para alimentación animal viene de Estados Unidos o de Canadá o de Argentina y es transgénica. Entonces, para una granja así chiquitita, el pedido que tú puedes hacer de soja es pequeño. Entonces, al final, los costes de transporte y demás son enormes. Y ese es uno de los escollos más grandes que encontramos a la hora de completar el pienso para las gallinas. Gallinas ecológicas ponen huevos ecológicos. Para alcanzar este sello, la alimentación de los animales no puede realizarse con piensos transgénicos, con aditivos o correctores sintéticos. Cada gallina, además, debe disponer de un espacio de 5 metros cuadrados al aire libre. A las gallinas se las nota en el aspecto. O sea, el hecho de vivir al aire libre es como nosotros, que cuando te tiras mucho tiempo cerrado en un piso o en un edificio, parece como que, o en un centro comercial de estos que tienen todo el ambiente controlado, parece como que necesitas salir a respirar, pues a ellas las pasa igual, eso te da salud. Tienen en el brillo de la pluma, en el arrojé de la cresta, en el cacareo este que tienen, se ve que ellas están sanas, están fuertes y saludables. Si vais a ver a las que están dentro de una jaula metidas produciendo, ya os daréis cuenta de la diferencia. La gallina al poner un huevo es algo superfluo para ella, o sea, te lo va a poner con lo que le sobra. Entonces tienes que jugar muy bien con todos los parámetros productivos para que ella esté en el estado de mayor confort, para poder poner un huevo, porque si no están en esa situación de confort, lo primero que hace una gallina es dejar de poner, ¿no? Entonces tienes que jugar con que tenga una temperatura adecuada, con un programa de iluminación adecuado, y con una situación de confort correcta, sin estrés, para que consigas una buena producción, ¿no? Cantos Blancos es el primer productor español de huevos. En sus naves de cuesta todo está automatizado. En esta, un ordenador controla la vida de 125.000 gallinas. Se vigila todo el proceso productivo para que rindan al máximo durante el año que pasan en las jaulas, 12 meses, en los que ponen unos 280 huevos cada una. Con un parque de dos millones de gallinas ponedoras, la producción es de unos 40 millones de docenas de huevos al año. Nosotros ya, nuestra producción toda es huevo moreno, por demanda de mercado. La única diferencia es el color de la gallina. El huevo moreno es puesto por gallina morena y el huevo blanco por gallina blanco. Pero lo que es la calidad del huevo es exactamente la misma. Lo que pasa es que yo creo que consumidor final asocia huevo moreno más a... Es un factor psicológico, a huevo de corral, el color morenito, no sé. Es un poco un factor psicológico el que haga que el huevo blanco esté desapareciendo, que es una pena porque es un huevo también de máxima calidad, igual que el otro. Después de romper el huevo, los pollos son trasladados a pequeñas granjas donde quedan agrupados en función de su tamaño. Hasta que los llevan al matadero, viven en naves cerradas donde comen y beben sin parar. No hacen otra cosa. Lideran el mercado. En el mercado, sobre todo nacional, dos estirpes que es Ross y Coop. Hay otras más, pero los líderes por volumen de venta de madres reproductoras son ellos. Y la lucha es que el pollo crezca lo más posible en los menos días. En un máximo de 50 días, menos de dos meses, los pollos alcanzan el peso ideal para su sacrificio, alrededor de dos kilos y medio. Cada día la tendencia es a que la genética trabaje en más parte noble del pollo, que es la pechuga. Este es un pollo que tiene una pechuga perfecta. El peso del animal relacionado con la pechuga es muy importante, el peso de la pechuga. Cada día se tiende a cortar más el tamaño de la pata, genéticamente. Yo diría que el tamaño de la pata en los últimos 8 o 10 años se puede haber cortado como 3 centímetros. Y se está buscando esto, que el pollo redondee en la pechuga. Los fabricantes de huevos conocen a fondo los gustos del mercado, que varían mucho en función de las zonas. No es lo mismo consumir un huevo en el norte que en el sur de España. Medimos el color de yema en el colorímetro. Este colorímetro está calibrado con el abanico de roche, que es este de aquí. Y como veis, cada color es un número. Bien, pues el colorímetro está calibrado con este abanico. Normalmente en el norte la gente está acostumbrada a colores de 12, 13, colores mayores. Aquí en la zona centro, colores de 10, 11. Un color que el consumidor considere apropiado de la yema del huevo. Y todo esto incide en la alimentación a base de maíz, pigmentos naturales, todo tipo de pigmentos, para conseguir el color de yema óptimo que el cliente te demanda. A simple vista, el huevo, la yema es muchísimo más compacta, más densa y la clara también, o sea, se nota. Y luego como estas gallinas comen hierba, que lo habéis visto ahí fuera, eso repercute directamente en el color y en la densidad de la yema. La hierba le da una personalidad muy grande a la yema del huevo. Luego la cáscara está más dura también, porque ellas comen muchas chinitas que le aportan calcio extra. Y, o sea, que hay cosas que simplemente a la vista ya se perciben. Las gallinas ecológicas, a lo largo de su vida productiva, llegan a poner unos 180 huevos al año, un centenar menos de los que pone una gallina criada en jaula. Por eso y porque su alimentación está más seleccionada, una docena de huevos con el sello ecológico cuesta el doble de lo que vale una docena de huevos convencionales. Gracias.